¿Qué es el taller que se está realizando? El taller que se está realizando en la Unión Europea tiene cuatro objetivos principales. Están relacionados con la sostenibilidad, los derechos culturales, la preservación del patrimonio y también la relación del patrimonio con la acción comunitaria. Entonces, en esa oportunidad nos hemos juntado con la Junta de Regantes, con las comisiones de regantes y con las autoridades de estas juntas, para ver de qué manera ellos se relacionan con el tema patrimonial. ¿Cómo es que la agricultura se convierte en un vínculo de acceso o de preservación de territorio en el entorno de la Huaca? Son las Huacas justamente de Moche un elemento fundamental para el tema del desarrollo turístico, promoción cultural, etc. Entonces, es interesante ver cómo ellos han elaborado en este taller una serie de preguntas y respuestas en torno a qué podemos conservar, qué debemos evitar y cómo debemos de alguna manera sostener en el tiempo todo este patrimonio, todo este patrimonio cultural tan importante que tiene la región y la colaboración de toda la comunidad. O sea, de qué manera la comunidad va participando en toda esta preservación. Es muy lindo tener un espacio alquilérico imponente como lo tienen ustedes, pero si no tenemos ese vínculo con la comunidad, ellos se sienten ajeno a todo ese fenómeno que nos da una identidad cultural. Y nosotros queremos, de alguna manera, que este vínculo sirva para que ellos también se enorguen. Porque Moche es el referente territorial que tenemos que defender, pero únicamente en el trabajo de la agricultura, en la preservación de algunos elementos agrícolas, las fiestas como la de San Isidro, la conservación de ciertas plantas, etc. van a ir formando un conjunto que generan esta oferta jurística que nosotros tenemos que defender de los riesgos y daños que tenemos que ocasionar. Los juristas, el hombre en general, el clima, la mala administración, las autoridades locales, etc. Entonces, es un trabajo muy lento, pero con seguridad de que se va a obtener un vuelo. Este es el primer día del taller, va a haber otros días. ¿Cómo se abrevió sonido? Para esta región, para Huaca de Moche, hoy día es el taller. Ayer hemos trabajado con Cham Cham y anteriormente hemos trabajado con la Mayeja. Entonces, las dos regiones que están vinculadas a este proyecto son la Mayeja y la Libertad. Gracias.